Yo tengo un amor como yo le conozco 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 Yo tengo una misma mirada que yo Yo tengo un amor como yo le conozco ¡Y cuando te vasู salgo la picola y si no camines deking en un huracán Tú tienen la misma mirada que piénzame un mueñito mir dash Tienen la misma mirada que tú y yo wherever you wanna go a Chest ¡ Qabot tu te vasou salgo la picolay Si no caminas de pronto en la cama Ni una misma mirada que tú Ya venceré a un rejuelito en el rato Ni de la misma mirada que tú Ya venceré a un rejuelito que tú Ya venceré a un rejuelito en el rato Ni de la misma mirada que tú Ya venceré a un rejuelito en el rato Ni de la misma mirada que tú Ni de la misma mirada que tú Ya venceré a un rejuelito en el rato 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 Pero nunca da en el rato Ya venceré a un rejuelito 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 en el rato Gracias por ver el video.